Hoy, querida, invitarlos a mi cocina para mostrarles todos estos productos que aunque no utilizo, los compré para poder ejemplificar todas esas cositas que a veces nos confunden en las etiquetas nutricionales. Porque siempre tienes que recordar que las industrias de alimentos tienen como meta vender. Algunas son socialmente responsables y les interesa tu salud, pero hay muchas que no. Entonces colocan estas cositas en las etiquetas que te confunden y hacen que los compres. Ahora, si tú lo quieres comprar sabiendo que no es tan bueno, adelante. A mí lo que me enerva un poco es que hay gente que por desinformación compra algo jurando que está haciendo un bien y lo quiere comprar por una intención de que se quiere cuidar y a la larga lo que hace es dañar todo el trabajo y el esfuerzo. Es decir, quieres hacer una gracia y te sale una morisqueta. Por eso es tan importante aprender a identificar y a conocer cómo leer una información nutricional de los empaques y qué significan todas estas palabritas como light, fat free, sugar free y todas estas cositas que a veces nos confunden. Entonces, lo primero que tienen que entender es que cuando algo dice light es porque contiene el 30% menos calorías que la versión original. O sea, que si tú agarras un helado que dice light y el original tenía 600 calorías, esa versión light sigue teniendo bastantes calorías. Y muchas veces lo que hacen es que le disminuyen la grasa porque cada gramo de grasa aporta 9 calorías y entonces así le cortan un tajo, pero incrementan azúcar, que es peor. Entonces hay que estar pendiente de estas cosas. Cuando algo dice que es sugar free o libre de azúcar, por ejemplo, este tipo de productos que como ven, estos sí me gustan, es que tienen menos de un gramo de azúcar. A veces los endulzan con polialcoholes, que los polialcoholes el cuerpo no los absorbe de la misma manera que el azúcar. No elevan la glucosa en sangre de la misma manera y no elevan insulina. Mientras tengan menos de 10 gramos de polialcoholes, está bien. Pero aléjate de polialcoholes, como los que traen estas gomitas diabólicas, que ven que se han acabado porque yo me voy comiendo de dos en dos porque en verdad me gustan bastante, pero causan unas molestias gastrointestinales terribles. El culpable es el maltitol, que es un polialcohol un tanto peligroso. Cuando algo dice que es libre de grasa, tiene que tener menos de 0.5 gramos de grasa. Cuando algo es bajo en calorías, tiene que tener menos de 40 calorías. Entonces estas son palabritas que a veces tienden a confundirte. Por ejemplo, a veces dice fat free, libre de grasa, pero es altísimo en azúcar y nada te va a hacer aumentar más grasa corporal que el azúcar. Entonces eso hay que tenerlo bien en cuenta. Por ejemplo, miren, estas galletitas dicen sugar free. Automáticamente agarran y las compran, pero si voltean el empaque, como siempre les digo, y leen las letras pequeñitas, entonces van a ver que esto tiene, aparte de que tiene mucha grasa, tiene harina refinada. La harina refinada para el cuerpo es prácticamente lo mismo que el azúcar. Entonces no tiene azúcar añadida, pero te va a generar un pico de insulina muy parecido al del azúcar porque tiene harina de trigo refinada. Entonces no tiene sentido que compres un producto que es sugar free, pero igual por dentro tiene carbohidratos refinados que causan el mismo efecto hormonal. Un culpable muchas veces de confusión es el pan integral. Si es un pan realmente integral, el primer ingrediente en la lista debe ser harina integral de trigo o harina de avena, que la avena de por sí es integral. Pero este dice harina de trigo, es decir, harina blanca. Entonces te estás comiendo un pan que prácticamente es un pan blanco disfrazado. Hay que tener cuidado con eso. También pasa que vemos que dice orgánico, natural y automáticamente lo compramos. Porque la palabra natural la asimilamos con saludable, pero no todo lo natural es ligero. Entonces si volteamos los ingredientes acá, vamos a ver que tiene avellanas, que tiene almendras, pero entonces tiene organic cane sugar. Organic cane sugar es azúcar de caña orgánica. A tu cuerpo no le interesa si es orgánico o no, sigue siendo azúcar y seguirá elevando insulina. Y tiene también organic butter. Butter es butter, grasa es grasa. ¿Qué pasa con las mantequillas de maní y de frutos secos? Que lo ideal es que consumas una que su único ingrediente sea el fruto seco en sí. Esta es natural, es orgánica, pero lo que baja los ingredientes dice certified organic dry roasted almonds. O sea, que lo único que tiene es almendra. Porque los frutos secos son altos en grasa y ellos ya aportan suficiente cantidad de este macronutriente. No hay necesidad de agregarle más aceite, más mantequilla y para colmo azúcar. Otra cosita que hay que tener cuidado es con los jugos embotellados. Porque ¿qué pasa muchas veces con este tipo de productos? Que por fuera te lo adornan y colocan, activa tu día, vitamina B3, B6 y B12. Eso es algo típico de mercadeo, que te señalan esas cositas de vitaminas y mineral, cositas sanas para disfrazar lo que no es tan sano. A lo que tú volteas es prácticamente agua, colorante y azúcar. Esta botellita tiene 51 gramos de azúcar, más que una lata de refresco. Otra cosita que también tenemos que vigilar muchas veces es el sodio. Estos productos calorie free, que no tienen calorías, a veces vienen cargadas de sodio. Y cada gramo de sodio requiere 5 veces su peso en agua. Si vemos acá, una cucharada de 15 mililitros, que es muy poquito, contiene 170 miligramos de sodio. Y no agarramos una cucharadita nada más. Generalmente agregamos 2 o 3. Entonces ya podemos llegar hasta 500 miligramos de sodio, que es demasiado. Estas sopitas, estas sopitas son terribles, porque aunque son de pollito y vegetales y caldito, este vasito aporta 1190 miligramos. Y no les recomiendo nada que tenga más de 200 miligramos de sodio. 150 máximo sería ideal. Pasa también con las cotufas, con los popcorns, con los gallitos. Este alimento tiene demasiados nombres en el castellano, pero vienen muchas veces cargadas de sodio. Por ejemplo, este empaque tiene 2.5 raciones. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque ustedes a veces voltean y miran y dice 190 calorías. 190 calorías y tiene de sodio 330 miligramos, ¿verdad? Dicen, bueno, no está tan mal. Sí, pero en esta bolsita cuando la preparas hay de servings y medios. O sea, eso lo tienes que multiplicar por 2.5 para que te dé el total de esta bolsita tan minúscula. Entonces por eso hay que estar muy pendiente de estos números, del serving size y del serving per container. Es decir, de la porción en la cual se basaron todos estos datos y cuántas porciones trae el empaque, porque si no te va a tocar multiplicar. Siempre, siempre que ustedes ven un producto que dice fat free, revisen a ver si tiene mucha azúcar o harinas refinadas, porque generalmente pasa esto. Y si ves un producto que dice sugar free, revisa a ver si tiene muchísima grasa. A veces milagrosamente encuentras uno que dice fat free y sugar free y no es tan malo. Ahora, todo esto sucede en los productos procesados. Por eso siempre les digo que traten de llevar una dieta que sea de 85 a 90% natural, porque los alimentos naturales no meten coba. Si tú vas a la verdulería o al supermercado y compras una manzana, y compras unas legumbres, y compras una lechuga, y compras unos huevos, y compras un pollo, eso no tiene una etiqueta ni una información nutricional. Es lo más seguro que puedes consumir y es lo que le va a caer mejor a tu cuerpo. Y luego en ese 15% restarte, puedes portarte un poquito menos bien e introducir alimentos procesados de este tipo, que aunque no es algo totalmente natural, pues no te va a hacer daño en tu meta de estar en forma. Revisa bien el empaque por fuera, ¿verdad? Y si ves que es muy llamativo y que dice demasiado como low fat, fat free, sugar free, low calorie, vitamina A, D, Z, E. Entonces tienes que voltear porque a veces es una mentirita. Asegúrate de eso de que estás comprando en realidad sea lo que dice ser y no sencillamente que te están metiendo gato por liebre. María Le Marcano me pregunta que si ella entrena pesado se va a poner grande y mi respuesta es que no. Las mujeres no tenemos suficiente testosterona para ponernos grandísimas y cuando tu meta realmente es ponerte más musculosa, pues tienes que entrenar súper pesado e intenso, que solo puedas hacer 10 repeticiones. Tienes que evitar el cardiovascular por completo porque para crecer necesitas un excedente calórico, tienes que comer muchísimo una dieta alta en carbohidratos. Si tú estás haciendo cardiovascular, estás entrenando tan pesado que puedes levantar hasta una gandola, pero estás llevando una dieta de mantenimiento o de pérdida de grasa, jamás te vas a poner grande. Lo que vas a hacer es reparar y mejorar tu metabolismo, vas a fortalecer los músculos y cuando pierdas la grasa con el cardiovascular y la dieta te vas a ver muchísimo mejor y tu composición corporal va a mejorar. El ambiente hormonal en tu cuerpo va a estar totalmente equilibrado y vas a tener unos resultados impresionantemente positivos. Claret me pregunta que qué opino yo de esas dietas de 3 días en las que pierdes 3 kilos, casi que un kilo diario. Pues pienso que son puras patrañas, que son pura mentira, porque es humanamente imposible perder grasa en tan poco tiempo. Lo normal es perder de medio kilo a un kilo semanal en grasa, porque necesitas un déficit de 3.500 calorías. Estas dietas que son súper extremas y en las que pasan mucha hambre, que tú las ves y te parecen algo loco, generalmente lo que te hacen perder es agua, sobre todo cuando eliminan el carbohidrato, porque cada gramo de carbohidrato retiene 4 gramos de agua. Cuando tú no los consumes, tu cuerpo empieza a agotar reservas de glucógeno y empiezas a perder mucha agua y ese es el peso que tú ves, pero no es grasa. Entonces yo te recomiendo que sigas una dieta balanceada, equilibrada, saludable, que te haga perder de medio kilo a un kilo semanal. Y hoy voy a ser de policía de la información nutricional de los empaques. Listo, aplaudo. Esas cosas confusas que a veces pueden conf... No sé dónde creer... Sencillamente una gata por el culo de ahí. También que me estaba saliendo. Háganla naturalmente, en una ollita o en una máquina que se llama Airpop Popcorn. Y a mí te está riendo, es que Charlie se ha hecho. ¡Hasta la municipal de la comunicación! ¡Gracias por ver el video! Tミ OKTAC ¡Gracias por ver el video!